Pítese la busco donde sea, porque cuando lo mueves tú me pones loco Y hasta que tú no la ves no te apeas, que rico se menea Te la pítese la busco donde sea, porque cuando lo mueves tú me pones loco Cuando ella lo mueves se lo mueves del techo de la vecina, me lo suelen que yo te cortina No tengo el sonido, la grasa, la esquina, el voltaje, lo tengo... Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales Sacado Duty Modern Warfare 2, madre mía, búho, estás mucho con Modern Warfare 2 Pues la verdad que sí, que me ha dado mucho la pica de jugar Y estamos aquí a full de mango, a full de bicho, a full de todo jugando Modern Warfare 2 Pero la cuestión de hoy chavales es que os vengo a proponer a esto ¿Quién utiliza o quién ha utilizado esto chicos? Ese sensor de ritmo cardíaco chavales en Modern Warfare 2 Esa gente que jugaba a buscar el trick con el ritmo cardíaco me acuerdo muy bien, perfectamente Y nada chicos, vamos a jugar un par de partidas jugando y utilizando este asesorio El cual yo creo que nadie lo utiliza, se consigue cuando matas a 15 personas con el silenciador Te lo dan Así que chicos, sin más dilación, vamos a buscar partidas Vamos a jugar con esta y con otra clase que he creado Para tener el sensor de ritmo cardíaco Que por cierto, se incluye solamente los fusiles de asalto Y nada, sin más dilación ¿Pero por qué coño me matas a mi el primero? Ah vale, porque mi el primero tío Porque mi equipo es una puta mierda de equipo tío ¿Por qué tío? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratáis así por favor? Quiero que me lo diga Vale Tengo que correr, tengo que correr, tengo que correr, tengo que correr Voy a poner esto aquí Por ahí creo que no viene nadie El helicóptero es la racha más pesada del mundo, es la que más dura Es la que más aguanta en el aire, sin que... Hay que esperar Pero mis compañeros salen, ¿sabes? Ve esto en un lugar ¡Ey! Ve esto en un lugar Está pasando de todo en este video, ¿eh? Ve esto ¡Ey! Joder, no estoy en un lugar en todo el día Y ahora van a venir todos estos nudos, ¿sabes? Cuando estoy grabando ¿Por qué dispara a mi... A mi Claymore ese hombre? Buena esa Muy buena esa Aquí nadie Nadie por ahí Vale, ya se han ido todos, ¿no? Aquí hay uno, creo Aquí creo que hay uno O por allí Vale Hay que jugar un poquito más táctico Por lo que veo Hay que jugar un poco más de relax Porque mis compañeros, por lo que estoy viendo, no salen Vale, buena ¿Dónde está? Muy buen amigo avistado Vale Vamos a tirar el Predator Vamos a tirarle el Predator Aquí hay uno En la casa creo que hay otro Y si no está en la casa Al otro no lo veo Ahí está Muy bien Perfecto Estamos jugando un poco más tácticos, chavales Porque estoy viendo que mi equipo es bastante malo Por no decir... Un paquetoides Vale Ahí hay uno, tío Lo que pasa es que no sé dónde está exactamente Me va a matar a mí Vale Va a ir a por mi equipo No está mal ¡Oh, shit! Lo ha matado mi... Madre mía Qué abuso, papi Vale, pues... Perfecto Perfecto Tenemos apoyo a él, héroe, chavales Obviamente no tengo la nuclear puesta ni nada Pero, oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal de la vida Hay uno No he disparado porque digo... Voy a fallar bala La última bala es la que cuenta Vale Vale Uf, qué de gente hay ahí Vosotros, jugadores Me dejáis ¡Ay! Por las palas Vamos a tirar el apoyo Tiramos el apoyo, chavales Tiramos el apoyo Venga Tiramos el apoyo Vamos a intentar reventar todo lo posible Obviamente aquí no va a quedar nadie Ni Cristo He dicho que no va a quedar ni Cristo ¿Hola? Vale, guay Vale Están en un sitio Bastante En un sitio difícil de dar, la verdad Vale, esa la han cargado Yo creo que llevaban No sé, algo llevaban para que no los viese yo Pero bueno, no pasa nada Vale, por lo menos me descargo unos cuantos Que no está nada mal, la verdad Que menos ACR En manos, chavales Silenciador Y ritmo de sensor cardíaco Seguimos en la misma lobby No nos hemos ido de aquí, chavales Vamos a jugar en el mapa de Scratchyard Este mapa para mí es uno de mis preferidos, sinceramente Cosas Cosas de la vida Pero ¿por qué jugáis así? ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Yo no sé la gente Si ves un predato, tío Muévete de ahí Toma, para ti, caballero Yo sé que tenía ganas de cogerla ¿Y esa coco piña? Oh, shit Oh, shit Oh, shit Me voy Me voy, me voy, me voy Antes de hacer mucho más amigos Me voy de aquí Vale Que nadie Ahí hay uno Claro Al no verlo con el arma Vale Me voy Ve esto nuevamente otra vez, tío ¿Pero por qué ve esto Estuve nuevamente otra vez? ¿Oye? Me voy a comer un Claymore Va a venir por aquí Va a venir Oh, eh Por ti me ha echado cojones, ¿sabes? Ya me podrían dar Vale, me cargo a este Tu manera de jugar Es la polla Oh, shit Dios La que me acaban de dar, por favor Este hombre no sabía dónde estaba Asómate, asómate Vale Ajá Wow, shit Madre mía ¿Pero qué ha pasado ahí? Ay, me matan, tío Qué cerdo Bueno, chicos Última partida Como estáis viendo, chavales El sensor de ritmo cardíaco Solamente se presenta En las ligeras Creo que también se podría poner En las ligerillas En las ametralladoras ligeras Y en los fusiles de asalto A mí me gusta más ponerlo en los fusiles de asalto Ya que una A ver En sí No es mejor ponerlo La verdad Porque es un asesorio Un poco inútil Te puede ayudar algo Está claro Te puede ayudar en algo Pero No lo pondría nunca La verdad Yo no Yo no suelo poner este asesorio Ni cuando jugaba A buscar destruir Tampoco en su tiempo Mozo De nuestro querido Modern Warfare 2 Está ahí en nota, ¿no? Tío Ahora que no lo veo bien Creo que está muerto Sí, está muerto Es que hay un nota Por lo que estoy viendo Vale ¿Me dejas? Gracias Ah, pues mira Qué casualidad que tiene La misma arma que yo No, de verdad ¿Casualidad? No lo creo Aquí ni nadie Jueven en línea No sé qué hacía ese ahí Las cosas como son, tío Vale Me encargo a este En el subterráneo hay gente Vale Hay uno en la esquina Por lo que veo Que creo que va a salir Bien poco Porque estoy viendo No me ha disparado Porque él no ha querido ¿Sabe o no? No me ha disparado Porque él creo que no ha querido Le tira el Predator Venga Tiremos el Predator ¡Hombre! Pero cuánta gente hay aquí Bueno, en verdad Hay uno solamente Pero bueno Lo suficiente para sacarme el Harrier ¿Vale? Tenemos Harrier Me he cambiado de Rache Me he puesto el Payblock ahora ¿Vale? Porque antes estaba utilizando el El de este ¿Cómo se llama? ¿Me saldrá el nombre? Venga, cuérate, tonto Él tenía el apoyo aéreo Y ahora me he puesto el El Payblock, ¿vale? Para cambiar, básicamente No es por otra cosa Es para cambiar Mira, esa le toca Un paquete de ayudas Por cierto, un helicóptero Bastante easy, ¿no? Bastante, bastante easy Diría yo ¿Quién hay nadie o qué? Le queda Creo que me queda uno Para el Para el Payblock, tío Pero Vaya, mi Harrier No creo que mate a nadie Yo creo que mi Harrier No creo que mate a nadie ¿Quién hay nadie? ¿Hola? Abajo Creo que están en el Bunker todos, tío Si no me equivoco Y creo que no me equivoco Para nada Creo que están todos Ahí abajo Vemos aquí ¿Dónde estaba, tío? A ver, quiero ver La repetición de ese hombre Madre mía Madre mía De amor Hermoso Chaval ¿Pero qué haces ahí? ¿Pero qué haces ahí, Truan? Vale, me cargo a ese Ahí tiene que haber otro Pasa que no lo veo Pasa que no lo veo bien, tío No lo veo muy bien Vale Vale ¿Han puesto...? ¿Qué coño? ¿Y esa torreta? ¿Y esa torretilla? ¿Y esa torretilla? Bueno, si quieren coger Aquí algo Ahí está para todos ¿Vale? El hombre sí que hay abajo Sigue ahí al final Obviamente no voy a ir a por él Porque está muy bien cubierto Ese hombre, tío Y tiene una... Está muy bien puesto ¿Vale? Hay que decir que Es el glitch Y lo tiene a favor suya Y obviamente no voy a hacerle Frente yo a él Quedaría feo, ¿no? Vale, están todos por ahí, ¿vale? Vamos a intentar entrarles por aquí Ah Muy bien Sí, señor Me encanta tu manera de jugar Y es que lo gracioso es que no te mueves, tío A ver, chavales Si campeáis Campear bien Por favor Ya que es algo importante Muy importante Diría yo El hecho de campear bien, tío Yo es que no sé No entiendo ¿Por qué no campeáis bien? No sé Bueno, aquí el Claymore ¿Habéis visto? ¡Habéis visto ese respawn! ¿Habéis visto ese respawn, tío? ¿Pero qué coño? ¿Me estás contando? ¿De verdad, tío? ¿De verdad? Anda, te va a caer a ti entero Que compañero ¿Pero habéis visto ese maldito respawn, tío? De la vida De la... De la... No, por no decir de la vida Porque yo no sé por qué coño he dicho de la vida Es que estoy flipándolo en colores Sí, sí, sí Sigue disparando Sigue disparando Que te vas a comer lo que viene siendo un vergajo Madre mía ¿Me podéis dejar de quitarme soldados, por favor? Bueno, enemigos, mejor dicho Ese va a salir por ahí, verá tú Tres Dos Uno Me ha dejado por mentiroso Pero bueno Yo lo he matado El objetivo es matarlo, ¿no? Se suele decir Puto analgésico Puto analgésico ¿Dónde está la gente? Venga, compañero Te toca ya un poquito, tío, ¿no? Te toca ya un poquito Que llevas todo el puto rato De la partida ahí, chaval No sé Hola Hombre Te acabo de ver, ¿eh? No sé si lo sabes Pero Me voy a suicidar Yo creo que los mato, ¿eh? Yo creo que mato a la gente Vale, hop Está aquí Ha saltado por aquí, ¿no? Sí Casi Por ahí Por ahí hay gente ¡Ay! Me lo quita el que iba a matar yo, tío 26-4, chicos Está mejor Esta partida mucho, mucho mejor Por supuesto Así que nada, chavales Espero Que hayas gustado este vídeo Que por supuestísimo No utilicéis El ritmo de sensor cardíaco Porque no vale mucho Sinceramente Te tienes que acercar mucho El enemigo Para que te El Por así decirlo El sensor Deteste A esa persona ¿Vale? Así que chicos De verdad Muchísimas gracias a todos Espero que os haya gustado Votar el vídeo Comentarme qué os ha parecido Darle un pedazo de like Comparte el canal Si no lo has hecho Y suscríbete Si no lo estás Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!